¿Se te ha escapado un gallo hoy en clase y ya no sabes dónde meterte? ¿A tu hijo le está cambiando la voz y quieres darle algunos consejos sobre esto? Este tutorial es para ti. Aproximadamente entre los 11 y los 15 años comienza la adolescencia de los chicos y el crecimiento se hace exponencial. Su cuerpo empieza a aumentar de tamaño y en concreto su laringe también. Las cuerdas vocales tienen que adaptarse a ese cambio, a esa expansión de la garganta y empiezan a sufrir. Es entonces cuando aparecen los conocidos como gallos o pitidos o esa voz que no se sabe de dónde sale. ¿Qué está ocurriendo? No pasa nada, es totalmente normal. La voz del chico comienza a agravarse para ser la voz que será en un futuro, pero necesita un periodo de adaptación. Por suerte, ¿cuánto tiempo dura? Tan solo unos meses, ¿vale? Unos meses que hay que resistir y pasar esa vergüenza, pues que a todos o a la mayoría le suele ocurrir. La ausencia de control sobre la voz es total y esto es totalmente normal. Habrá chicos que lo sufran más y otros que lo sufran menos. No por tener más gallos vas a tener una voz más grave, simplemente significa que tu cuerpo se está adaptando y que el crecimiento es más sustancial. Solo eso. ¿Cómo de grave va a ser tu voz? Pues no lo sabemos. Todo depende de tu crecimiento. Tampoco sabemos cómo de grande vas a llegar a ser. Y también va a depender, evidentemente, de la herencia de los genes. Por eso, papi, si tenéis que acompañar a vuestros hijos, ¿vale? Mamás, papás, mantener la calma, darle apoyo, enseñarle este vídeo que solo unos meses va a pasar muy, muy rápido, va a merecer la pena. Y si te está ocurriendo a ti, pues lo siento, hay que gestionar esa vergüenza y hay que embalentonarse, no te vas a quedar callado por esto, ¿vale? Ya siento que a veces pasamos el ridículo, pero es algo que hay que vivir. A todos nos ocurre con unas cosas o con otras. ¿Qué le vamos a hacer? Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like, compártelo con todos los chicos adolescentes y preadolescentes que están cambiando porque les va a venir muy bien. Y por supuesto, espero vuestros comentarios con vuestras anécdotas graciosas, ¿no? Seguro que recordáis vuestra época de instituto o que la estáis viviendo ahora mismo. Nos vemos el miércoles que viene en un nuevo tutorial. Chao. Chao.